para discernir por qué Jesús dijo una cosa acá y por qué los apóstoles dijeron otra cosa acá, por ejemplo en Mateo capítulo 7, 1 dice la Biblia no juzgue y para que no sea juzgado, pero de repente en el evangelio de Juan 7, 24 Jesús dice juzguen, pero juzguen con justo juicio, entonces muchos dicen ya ve usted la Biblia tiene muchas contradicciones porque aquí dice que no hay que juzgar y aquí Jesús dice que si hay que juzgar y qué pasó, no, la Biblia nunca se contradice, la Biblia jamás se va a contradecir si no es ahí donde nosotros necesitamos, verdad este, en esto de lo que la Biblia enseña, dice Víctor Barrera, usted cree en los evangelios apócrifos, definitivamente no mi hermano, porque los apócrifos son los que no aparecen en el canon de la Biblia, por ejemplo los siete libros de la Biblia católica que es Esther, Judit, perdón Judit, Macabeos, Sirácida, Sabidurillas, etcétera, etcétera, son los libros que no aparecen en el canon, ahora Jesús varias veces citó el Antiguo Testamento, pero nunca citó esos libros, porque habrá sido, Pablo cuántas veces citó el Antiguo Testamento, pero nunca citó esos libros, Juan, Pedro y todos ellos siempre citaban el Antiguo Testamento, pero nunca citaron uno de estos libros apócrifos, entonces si ellos no lo citaron, para qué lo cito yo, ok, claro Erliana Salgado, usted cree en un solo Dios, claro, claro que así creemos en un solo Dios, bendito sea Dios, vamos a ver este siguen, siguen por aquí los saluditos, yo bendiga mi hermano Norberto, yo le bendiga hermano, hermano Julio López, cómo estamos hermano, los saduceos, quiénes son, son los que no creían en la resurrección, como por ejemplo, hoy en día los señores testigos de Jehová, ellos piensan que muriéndose la persona se terminó todo, ellos son igual que los saduceos, no creen en una resurrección, en un espíritu, verdad, ellos son los saduceos, hermano Alex, Luis Tojín, cómo estamos, siervo, saluditos a su amada esposa, hermano Moisés, uh, Dios me lo bendiga mi hermano, me alegro verlo por ahí conectado también a usted, que Dios me lo bendiga y me lo guarde, verdad, este, así que, desde Acapulco, dice mi hermano Arnulfo, qué bueno, saludos a mis hermanos hasta en Acapulco, así que, qué bueno que ya están conectados por ahí mis hermanos, esa es una gran bendición, ver a varios hermanos ya conectados, amén hermano Santos, Carlos, Dios le bendiga hermano, amén hermano Alex, Luis Tojín, cómo estamos, siervo, qué bueno mi hermano Pablo García, Dios le bendiga, hermano José López, chofer estrella, Dios le bendiga, desde Quintana, Rodice, mis hermanos, hermano Elías, Arcos, Dios le bendiga hermano, qué bueno ver a mis hermanos, ya tuvimos ese privilegio de ir una vez a Cancún, verdad, este, íbamos a ir nuevamente a Cancún, pero a los pastores se les metió el diablo y empezaron los pastores a reunirse y hacer huelga y propaganda en decir que si yo llegaba, pues ellos no acuerpaban y lastimosamente, pues el pastor se acobardó y no quiso que nosotros fuéramos, los pastores empezaron a relinchar endemoniados, a decir que ya no querían acá los Rivas en Cancún, eso es normal, mientras a nosotros no nos quieren en un lado, hay otro lado que la gente llora porque quisiera que nosotros estemos, mientras muchas congregaciones nos cierran las puertas, muchas congregaciones nos abren las puertas porque quieren que llevemos ese mensaje, hermana Ari Sunun, cómo estamos sierva, hasta allá en el Distrito Federal, Dios le bendiga, hermano Miguel Ángel y Zep, guerreros de Dios, cómo están siervos, Dios le bendiga, ahí está, ya que acaba de estar también mi hermano Miguel Ángel, predicando, reprendiendo, sacudiendo la basura, verdad, y muchos este, cuando ven a predicadores como hermano Miguel Ángel, hermano Marlon, hermano Isaías, hermano Rudy López, hermano Rudy, por ahí mi hermano Rudy Benjamín, y cuántos predicadores la gente, lo primero que dice es, se parecen ustedes a Carlos Rivas, como que Carlos Rivas fuera su tata, que igual que ellos predican, no, ellos no predican igual que yo, ellos están de acuerdo en lo que la Escritura dice, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, y la Biblia dice que la Iglesia de Dios tiene que estar unánime, en unas mismas palabras, y en un mismo sentir, ellos no me imitan a mí, ellos han creído a la palabra, y es por eso que ellos predican igual la palabra, hermano Martín Víctor, aquí, cómo estás siervo, Dios me lo bendiga, saluditos, saluditos hasta allá, en Estados Unidos, en Florida, dice mi hermano Vinicio Vázquez, cómo está mi hermano Vinicio, hermano Daniel Sánchez, cómo estamos, hasta allá en Florida, su amada esposa, la familia, por allá Dios le bendiga, creo que están en sintonía en este momento, verdad, ya que, cuando empezamos a transmitir, mi hermano Daniel Sánchez, su amada esposa, pues, pone en la pantalla de cuarenta y no sé cuántas pulgadas, y se sientan a escuchar palabra de Dios, que bueno, desde la ciudad capital de Huehuetenango, bueno, dimisión a un evento de Huehuetenango, viendo desde la capital, eh, primero Dios, hermano, hay gente que, eh, a veces yo no entiendo, hay gente que, incluso, hay gente que ayuna, gente que ora, y cuando me llama, me dice, hermano pastor, le oramos a Dios, le ayudamos a, le ayunamos a Dios, y ahora le queremos hacer una invitación, lastimosamente, cuando me llaman, le digo, hermanos, estoy ocupado, verdad, así que, estoy ocupado, y no puedo recibir actividades, así que, mi hermana Gaby, hasta allá en Costa Rica, que bueno, Dios le bendiga, hermana Gaby, amén, amén, hermano Mauro, amén, gracias, hermano, Dios le bendiga, desde Colombia, mi hermano Jorge Mazo, saluditos, hermano, desde Houston, en Texas, mi hermano Paco Tun, como estamos, hermano, amén, amén, gracias, así que, hermano de Saúl Sánchez, como estamos, como estamos, hermano, por ahí, saludos a la familia, desde Retaluleo, la máquina, mi hermano Manuel de Jesús Maldonado, que le diga a mis hermanos hasta allá, eh, parte de la costa, verdad, Mario Ical, como estamos, siervo, así que, muy bien, mis hermanos, eh, mi hermana Laura Zamora, amén, hermana Laura Zamora, que Dios se glorifique en su mamá, y que él haga la obra, sabiendo que Dios es el último que tiene la, la, es el, el que él tiene la última palabra, lo que el médico diga, no importa, lo que el doctor diga, lo que el brujo diga, no importa, la última palabra, la tiene Dios, y si Dios dice, se sana, se sana, si Dios dice, muere, pues muere, al final, la última palabra, la tiene nuestro Padre Celestial, confiemos en Dios, y que él haga su perfecta voluntad, eh, hermano Julio Huarchá, una pregunta con la circuncisión, hermano, la circuncisión era en los tiempos de la ley, eh, cada niño, cuando nacía el octavo día, tenía que circuncidarse, ¿qué significa la palabra circuncisión? Es cuando en la parte del, del pene del varón, pues se le agarraba y se le cortaba la parte del pene, era como un pacto que Dios tenía, eh, en verdad, con todos los niños de ocho días, de la que se tenía que circuncidar, ahora Pablo dice, que la circuncisión tiene que ser en el corazón, o sea, ya no necesito estarme haciendo cosas, o a mi niño en su parte del pene, sino ahora tiene que ser la marca en el corazón, ¿verdad? Amén, así es, hermano, hermana Olga, Dios le bendiga, hermano Samuel Vázquez, ¿cómo estamos? Hermano Marcos Pacheco, Dios le bendiga, hermano, eh, Lorena López, ¿qué estudio necesita para predicar la sana doctrina? Son muchos los estudios, hermanas, son muchos los estudios, no solamente sermenéutica, no solamente la homilética, no solamente la geografía, no solamente es la escatología, no solamente es la escatología, necesitamos muchos estudios de la palabra, pero sobre todo lo que necesitamos, es la llenura del Espíritu Santo de Dios, la oración, el ayuno, es lo más importante, y después, pues, la lectura de la palabra, el estudio, para que tengamos una profundidad, y sepamos y entendamos lo que se dice, ¿verdad? Este, claro, claro, sí, por misericordia, pues, llevamos ya años estudiando la palabra, y no me jato, ¿verdad? Porque un discípulo de Dios tiene que estar muy discipulado con la palabra, y por misericordia, pues, sí, llevamos ya muchos años, gracias a Dios, estudiando la palabra de Dios. Tal vez no muchos, pero por ahí, digamos, unos ocho, nueve años consecutivos, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Hermano Efraín, hermano, ¿cómo estamos? Hasta ya, Dios le bendiga, hermano, que Dios me lo guarde. Hermano Noé Hernández, saludos, hermano, Dios le bendiga. Hermano Laura Zamora, amén, hermana, creemos que Dios va a hacer la obra. Tranquila, tranquila, lo que el hombre diga, pues, no importa, lo que importa es lo que papá Dios dice. A esa palabra hay que tenerle temor. Amén, hermana Clara Ramírez, Dios le bendiga, gracias. Hermano Pastor, buenas noches, saludos desde Chile. ¿Usted cree que el hablar lenguas, usted cree en el hablar lenguas y en las danzas llenas del Espíritu Santo? Amén, hermano. Claro que creo, perdón, claro que sí creo en las lenguas angelicales. Claro que sí creemos en la danza espiritual. Lo que no creo es en la coreografía que hoy hacen dentro de muchas congregaciones, porque hoy no es danza espiritual. Lo que es, es una coreografía. ¿Cuál es la coreografía? Es cuando las señoritas practican frente al espejo para que le salga su pasito y empiezan a practicar. Eso es coreografía y eso no es permitido de parte de Dios, porque son bailes dedicados a los egipcios, a los dioses paganos. Sin embargo, la Biblia me habla de una danza en el Espíritu. Por ejemplo, David, a él no practicaba frente al espejo. Él empezaba y danzaba. Esa es la danza en el Espíritu. Pero también en Mateo encontramos una muchacha que danzó, pero danzó en la misma carne. Y esta fue la, eh, la hija de Rodillas, ¿verdad? La, perdón, la mujer de, sí, la hija de Rodillas. Fue cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Ella empezó a danzar, pero no fue una danza en el Espíritu, sino fue una danza en la carne. He visto ancianos, he visto personas danzar dentro de la congregación y es una maravilla. Y también creo en las lenguas angelicales. Pero eso sí, no creo, lo he dicho, Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Centroamérica, Suramérica, México, Estados Unidos, un 95% de personas no están hablando lenguas angelicales. Lo que están hablando son xeroglosia o glosalalia, como tú le quieras llamar. Es decir, eh, lenguas aprendidas. Por ejemplo, y ribicanda, ribisaya, urramayasaya, y usted, ya tú ya lo sabes. Son lenguas aprendidas que, triste, lamentablemente, la mayor parte de personas están hablando esas lenguas angelicales. No, mi hermano, si tú quieres hablar lenguas angelicales, pídele al Espíritu Santo que te revele, que te llene, y es más, las lenguas angelicales no es señal de bautizo de Espíritu Santo. Las lenguas angelicales, bendito sea Dios, las lenguas angelicales no se pueden practicar, no se puede hablar. En cambio, las lenguas aprendidas, pues, urra, ¿verdad? Así que, esa es la pregunta que hemos respondido. Dios le bendiga a mi hermano Samuel. Dame su número, hermano. Claro que sí. Es el 502, el área de Guatemala, y luego mi número de teléfono es el 31627462. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Dice mi hermano Gilberto. Cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, habló. ¿Por qué? Porque, porque cuando él estaba echando fuera demonios, le dijeron, tú no estás echando fuera demonios por Dios, sino por Belsebú. Y ahí fue donde surge la palabra, y Jesús dijo, que el que blasfema contra el Espíritu Santo, ya no tiene perdón de pecados. O sea, ¿cómo podría yo blasfemar contra el Espíritu Santo? Por ejemplo, que alguien esté echando fuera demonios, que alguien haga milagros, que alguien profetice, que alguien hable lenguas, pero que sean espirituales, y yo piense que son de la carne, podría blasfemar. Pero si yo tengo al Espíritu Santo, no puedo blasfemar. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que me guía, el Espíritu es el que me dirige, el Espíritu es el que me enseña lo bueno y lo que es malo. Si yo tengo al Espíritu Santo, no puedo blasfemar, porque el Espíritu está en mí, y él no va a permitir que yo blasfeme en contra del mismo. Mi hermano Wilmer Ramírez, Dios le bendiga, hermano. Igual, propiedad de Malaquías 3.6. ¿Cómo estamos? Saluditos. Amén, hermano. Evangelista Eric Noel, Dios le bendiga, hermano. Gracias. Gracias, gracias. Hay que festejar el 15 de septiembre. La Biblia dice, mis hermanos, que debemos de estar sujetos a las leyes terrenales. Pero también el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que hay que diferenciar lo que tengo que yo tomar como bueno y lo que tengo que desechar como malo. Por ejemplo, los 15 de septiembre, hace 15 años atrás, cuando yo estudiaba, desfilaba, hace 15 años atrás los desfiles era una gran bendición, hermanos. Era una marcha, era un desfile donde no se escuchaba música mundana. Era todo un orden, una marcha preciosa. Ahora los desfiles del 15 de septiembre son tradiciones que han traído de, por ejemplo, de este país de Brasil. Ahora es pura zamba, es puro, puro baile en zamba. Ya no es un desfile, ya no es una marcha. De manera que hoy, en estos tiempos, si tú vas al 15 de septiembre, lo único que ves, ahí son mujeres semidesnudas, enseñando sus ropas interiores, sus cuerpos, sus piernas. Entonces, como cristiano, no te conviene ir. Mucho menos que tu hijo vaya y participe. ¿Por qué? Porque la luz no se puede mezclar con las tinieblas. Y aunque tu hijo salga de abanderado, aunque tu hijo salga haciendo cosas decente, pero por crítica del evangelio, no conviene que nuestros hijos participen, porque la Biblia dice que por culpa de nosotros, muchas veces, el nombre de Dios es blasfemado. Hermano Norie Beraldo, ¿cómo estamos, siervo? Vocalista de Agrupación Malaquías 3.6. Qué bueno. Vamos a ver, hermana Gloria. Perdón, dice, vamos a ver, hermana Gloria Moreno. Aquí dice, perdón que le diga, vamos a ver, perdón que le diga que tú no dices lo que la Biblia habla. ¿Cómo es que dices que el pueblo no hay rapto? Mire, señora Gloria, no sé si usted es cristiana o es hermana. Bueno, no sé qué es usted, pero en ningún momento yo he dicho que el rapto no existe, que el Señor reprenda al diablo y a todos los hijos del diablo y que el Señor reprenda a todos los endemoniados. Nunca he dicho que el rapto no existe. Creo en un arrebatamiento de la iglesia. Lo que no creo es lo que en estos pastores están enseñando, que posiblemente hoy en la noche viene Cristo y ese problema lo tenía la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica pensaba que Cristo ya iba a venir en la noche. Entonces Pablo fue claro en decirles cuando Pablo les dijo que nadie nos engañe porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Claro, Pablo fue claro porque la iglesia pensaba que ya Cristo iba a venir en la noche. Entonces Pablo le dijo no tranquilos, que nadie nos engañe ni por carta ni por espíritu ni por palabra como que si fuera nuestra, porque Cristo dijo Pablo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Así que eso es. Vamos a ver este hermano Carlos Rivas para enseñar en la escuelita dominical que tengo que estudiar. Eso es muy importante hermana. Usted necesita escuela dominical. Es un curso que nosotros sacamos en el pastorado. La escuela dominical es muy preciosa. Se estudia muy temas muy bonitos para enseñarle a los niños. Hay material muy bonito, pero hay que tener mucho cuidado hermana porque la mayoría de maestros de escuelas dominical a los niños les están enseñando que Cristo es peludo y les pintan un muñequito para que ellos lo dibujen o lo coloreen. Un muñequito peludo y desde chiquitos les están enseñando a los niños que Jesús es peludo. O sea, lo comparan con un homosexual o un afeminado. No, no, muy mal, muy mal. Jesús dice la Biblia. Primera de Corintios 11, 14. Dios prohíbe que un hombre grande con el pelo largo. De manera que si Dios prohíbe el pelo largo, no puede Jesús estar en el cielo con el pelo largo. ¿Verdad? Así que hay que tener cuidado con lo que le enseñamos a los niños. Vamos a ver. Siguen las preguntas por aquí. Manuel, el rapto no existe. Es que la palabra rapto no existe, hermano. Rapto, perdón. Lo que existe es arrebatamiento, pero rapto es similar. Es una palabra casi similar a lo que es arrebatamiento, ¿verdad? Pero en sí la Biblia no habla de un rapto, sino de un arrebatamiento, pero a la larga pues casi que es la misma palabra. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Pastor, ¿será que me puedo bautizar con un pastor que no reprende el pecado y sus hijos están en dos obediencia a su familia? Hermana, esa es la peor desgracia que existe hoy en día. Es la peor desgracia que existe hoy en día. Los pastores tienen los hijos más corruptos hoy en día. Y qué vergüenza que hoy el pastor tiene su hijo borracho. Tengo por aquí a mi vecino que hace un par de días su hijo andaba borracho. Los tres, cuatro días ya lo tenía arriba del altar y tocando instrumento de música. Su hijo en la calle anden chorado. Al rato lo tiene arriba del altar, bien encamisetado o hasta con corbatas. Esa es la peor desgracia que existe hoy en día. La gente, bueno, como dice la Biblia, ven, pero no se dan cuenta porque están muertos espiritual. Bendito sea Dios. Entonces ese es el problema. Wilber Vázquez, tú no sabes o qué quiere decir Nazareo. Nazareo quiere decir alguien que es consagrado, pero ese es el peor error de hoy en día, aún de pastores que piensan que Jesús fue Nazareo. Qué estupidez más grande y lo vuelvo a repetir. Qué estupidez más grande. Jesús no fue Nazareo. Jesús fue Nazareno. ¿Por qué Nazareno? Porque nació en Nazaret. La ley del Nazareo existió en los tiempos de antes, pero en Ezequiel fue cancelada la ley del Nazareo. Por ejemplo, Sansón fue Nazareo y hubieron muchos más Nazareos a que no les escortaba el cabello porque era un pacto que tenían los padres con Dios que no se les podía cortar el cabello. Pero en Ezequiel capítulo 44, versículo 19, se termina la ley del Nazareo. Por eso en Ezequiel, es más, te voy a leer este versículo porque Ezequiel todavía fue Nazareo. Si tú lees todos los capítulos de Ezequiel, la Biblia dice que Ezequiel fue Nazareo porque tenía el cabello largo, pero se canceló la ley del Nazareo aquí en Ezequiel. Todo pastor que dice que Jesús fue Nazareo está endemoniado o es católico. Una de dos, porque Jesús no fue Nazareo, fue Nazareno porque nació en Nazaret. Por eso se le llama Nazareo. En el cual en el capítulo 44 y versículo 20, dice Dios, no se raparán la cabeza, le está hablando a los sacerdotes, no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que solamente lo recortarán. Se terminó la ley del Nazareo. Ahora no puede andar ni pelón un cristiano, ni tampoco puede andar peludo, dice la Biblia, sino solamente recortarse el cabello. Así que ahí estamos. Vamos a ver, siguen las preguntitas. Está bueno, verdad? Están poniendo buenas las preguntas. Hermano Roberto Roque, hable de la tribulación. Creo que mañana primero Dios nuevamente daremos ese estudio de la tribulación, si Dios así lo permite. ¿Qué significa pastor soñar con un capítulo de la Biblia? Depende, depende qué es lo que, qué está soñando, qué, qué versículo es el que está viendo. Por ejemplo, Dios a mí en varias ocasiones me ha mostrado versículos en la Biblia a través de sueños y cuando me levanto y abro la Biblia, pues si son sueños verídicos porque he buscado y si los he encontrado. En varias ocasiones he tenido sueños donde veo versículos de la Biblia y cuando me levanto a buscar en la Biblia, pues si los encuentro. Entonces hay muchas formas, verdad, de interpretar esto de sueños a través de versículos. Así es. Luis Amaya dice, pastor, ¿cuál es su punto de vista con el diezmo? Pues mi punto de vista es que yo como cristiano soy una persona que ha aprendido a diezmar, le he enseñado a mi esposa a diezmar y aún le he enseñado a mis hijos que también aprendamos a diezmar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, versículo 20 de Mateo, dice que si no superamos a los fariseos, no vamos a entrar reino a los cielos. Ahora, te pregunto, ¿los fariseos diezmaban? Claro que sí. Entonces, ¿qué necesito yo? Superarlo. Hay un problema ahora en las redes sociales y a mí no me importa lo que la gente diga, porque mi vida es mi vida y yo con Dios tengo una promesa y yo cumplo con Dios y él cumple conmigo. Si tú no quieres cumplir, pues no cumplas, pero esto es personal. En las redes hay un pleito donde le llaman ladrón al pastor que recibe los diezmos. Por ejemplo, si alguien me entrega un diezmo, dicen que yo soy ladrón porque estoy recibiendo un diezmo, pero en Malaquías capítulo 3, versículo 8, Dios no le llamó ladrón a los sacerdotes o a los levitas que recibían el diezmo. Dios le llamó ladrón al pueblo que no quería diezmar. Así que si tú no quieres diezmar, no lo hagas, pero igual cuenta le vas a entregar a Dios. Alguien dijo, pastor, pero en el Antiguo Testamento nadie diezmó dinero, sino solamente era producto. Claro, porque antes los pastores o los levitas o los ciervos nunca diezmaron dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no existía. Averigua en qué tiempo existió el diezmo donde tú vives. Perdón, el dinero donde tú vives. Entonces te darás cuenta que antes el dinero no existía. La gente compraba con producto. Por ejemplo, aquí en Guatemala, la gente compraba un kilo o una libra de carne, pues pagaba con semilla de cacahuate, semilla de cacao, como le llaman aquí. ¿Verdad? Ahora, eso es. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero eso sí, la Biblia dice que el pastor para recibir esos diezmos tiene que ser irrepresible. Yo no puedo darle mis diezmos al pastor si sus hijos son borrachos, sus hijos son marihuanos, su mujer se pinta la cara. No puedo presentar mis diezmos ahí porque los diezmos tienen que ser para ayudar al pobre, para ayudar a la viuda, para ayudar al necesitado, para ayudar a la gente que lo necesita. Para eso se tiene que ocupar el diezmo. ¿Verdad? Así es. Vamos a ver. Hermano Juan, Dios la bendiga, hermano. Primero Dios algún día nos conocimos, nos conocemos, ¿verdad? Así que primero Dios algún día, pues, nos vemos cara a cara. ¿Verdad? Este... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Siguen, siguen, siguen. Dios bendiga, mi hermano. Por ahí, vamos a ver. Pasan muy rápido los mensajes, mis hermanos. Quijada, Edwin, ¿por qué cuando Dios llama a un ministerio duele la lucha de la prueba del proceso? Es que, en el mismo mundo hay un dicho que dice el que quiere azul celeste, que le cueste. Y un ministerio, para que pueda ser respaldado y usado por Dios, tienes que pasar a, como dice la Biblia, tienes que pasar por el juego. Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron que ser pasados en procesos diferentes y procesos duros. Por ejemplo, eh... Por ejemplo, Sedrach, Mesabia, Denego, fueron echados al horno de fuego. Daniel fue echado al foso de los leones. Pablo fue abofeteado. Pablo fue perseguido. Pablo fue golpeado. Pablo fue encarcelado. Pablo fue azotado. Pedro fue encarcelado y le arrancaron la cabeza. Perdón, Juan el Bautista. Y todos los apóstoles en la Biblia, los profetas, fueron golpeados, fueron maltratados, fueron humillados. ¿Por qué? Que pararte en un altar y hablar la palabra como tiene que ser, tienes que tener los pantalones bien puestos. Y todo eso, no se paga un precio con dinero. Pero si se paga un precio en esta tierra, del precio de un llamado al ministerio. Y todo hombre que ha pasado procesos, algunos de enfermedad, de escasez, hay diferentes procesos en el ministerio. Algunos, pues, eh... Por ejemplo, algunos viven enfermos, como Pablo en este caso. Él, todo su ministerio, pues, tuvo que lidiar con ese aguijón que tenía en su cuerpo, que era una enfermedad. La Biblia no dice si eran en la mano, en la panza, en los ojos, pero la Biblia dice que sí tenía, de verdad, este, un aguijón. Entonces, y todos los hombres de Dios en la Biblia, pues, sufrieron de diferentes maneras. Pero fueron hombres que fueron también usados de parte de Dios. ¿Quieres que Dios te use? Amárrate los pantalones, mi hermano. Espera la prueba que venga. Ahora, no le pidas, no le pidas a Dios que quite la prueba. Lo que te pide, lo que tienes que pedirle a Dios, que aumente la fe para soportar esa prueba. ¿Verdad? Así que... Vamos a ver, dice Edwin Vázquez. Valdés, respóndeme eso. No sé qué quiere que le responda. No puedo ver ahí, que quiere que le responda. Dani, segura. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por decirme, les decirme lo mejor, ¿verdad? Dice Edwin Vázquez. El atavillo. ¿Qué significado del atavillo? Es la forma de arreglarse, la forma de vestirse de un hombre o de una mujer. Y la Biblia nos habla cuál tiene que ser el atavillo de un hombre y de una mujer. La mujer tiene que vestir, dice la Biblia, decorosamente. Y la palabra decorosamente significa que tiene que vestirse con respeto, en otras palabras. Pero imagínate, las mujeres que lo mandan hoy en día dentro de las congregaciones, andan irrespetuosas, con minifaldas. Se les marca sus cuerpos, se les marca su ropa interior. Se les ve todo y se supone que son pastoras. Se supone que son diáconas. Se supone que son ministras de Dios. O sea, pero su conducta, su comportamiento está diciendo todo lo contrario. Yo he visto, por ejemplo, pastoras hoy en día que andan con el pelo de color. Por ejemplo, argollas en las orejas, cadenas en el pescueso, maquilladas. Igual que una Jezabel, enseñando sus cuerpos, etcétera, etcétera. Pues están violando lo que Dios dice en su palabra. Así es. Dice Eliseo Tum. Vamos a ver aquí, se me pasó este. Edwin Valdés. Ahora bien, muchas mujeres usan el manto. Eso quiere saber por qué unas usan y otras no. El apóstol Pablo fue claro cuando dijo la iglesia de Dios en 1 Corintios 11, 14. La iglesia de Dios no tiene tal costumbre. O sea, no tenemos esa costumbre. ¿Por qué? Porque Pablo me está diciendo que es una costumbre. Una costumbre judía. Por ejemplo, si tú entras a Google, entras a Google y escribes el velo judío. Te vas a dar cuenta que el velo que se usa en Israel no tiene nada que ver con este trapo que las mujeres usan en Guatemala, Centroamérica o Suramérica. El velo que se usa en Israel es una prenda de vestir que le cubre la mujer todo su rostro. Y es una prenda de vestir que llega hasta los tobillos, hasta el pies, hasta allá. Ese es el velo verdadero que se usa en Israel. Ahora aquí en Guatemala yo veo unas mujeres que se ponen un pequeño trapo en la cabeza. Y cuando empiezan a brincar supuestamente con la unción del Espíritu Santo, hasta se les cae su trapo. ¿Y qué pasó? Y no sé qué pasó con su trapo. Pero sin embargo, en el capítulo 22, 12 de Deuteronomio, Dios le dio una orden a Moisés que Moisés también tenía que usar velo y que tenía que hacer velo. Ahora, todos estos pastores, pastores que dicen que la mujer tiene que usar velo. Ok, la Biblia dice en Galatas 3, 28 que para Dios ya no hay hombre, ni hay mujer, ni judío, ni griego, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, que ya no hay diferencia para Cristo entre el hombre y entre la mujer. Moisés, la Biblia dice que Moisés usó velo. ¿Dónde lo dice? Ahorita te lo voy a leer. Moisés usaba velo porque Dios mismo le dio la orden a Moisés que Moisés tenía que usar, que tenía que hacerse un velo. Y aquí lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo capítulo 13, 2 Corintios 3, 13, dice la Biblia. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido, o sea, algo que iba a ser cancelado. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el antiguo testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Ahora, si el pastor quiere que la mujer use ese trapo en la cabeza, el pastor tiene que ser el primero que se lo tiene que poner. Porque la Biblia dice en 1 Carta de Pedro capítulo 5, que el pastor tiene que ser ejemplo de la iglesia. O sea, si el pastor le va a pedir a la mujer que se cubra la cabeza, el pastor tiene que ser el primero en cubrirse la cabeza. A ver, pastores, si ustedes le exigen a las mujeres que se pongan un trapo en la cabeza, ¿por qué tú no te lo pones? Si la misma Biblia dice que Moisés lo usaba, Jesús también lo usó el velo. Ahora, si yo como pastor le obligo a la mujer, pues yo tengo que ser ejemplo. Alguien dirá, no, porque yo soy hombre. Sí, pero la Biblia dice en Gálatas 3.28 que para Cristo ya no hay hombre ni mujer, sino todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Estamos. Vamos a ver, siguen por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Ayer hablé del arrebatamiento, claro que sí. Ayer hablamos del arrebatamiento, pero eso sí, di las características de la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. Pero nunca, nunca cambié de opinión. No he dicho que el arrebatamiento va a ser, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojo. Porque cuando la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojo, no está hablando del arrebatamiento. Primera de Corintios 15.52 al 53, dice que será en un abrir y cerrar de ojos, pero ahí no te habla de un arrebatamiento. Está hablando de la transformación de este cuerpo. Dice que en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible. Bendito sea Dios. Así que vamos y seguimos con esto. No muevo de donde estoy. No me van a mover de lo que he pensado y lo que he creído conforme a la Biblia. Que los tercos pues sigan su terquedad. Y si creen que yo estoy mal, pues bueno, de aquí en unos cinco o seis años, si Dios lo permite que estemos vivos, vamos a ver quién fue el mentiroso. Si tú o yo. No te estoy diciendo que en cinco años van a ir Cristo. No, 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 nada de eso. Pero algunos posiblemente hoy en la noche se mueran y se vayan al infierno porque hay gente que se opone y dice, No, yo no voy a ver la gran tribulación. Claro, no la vas a ver porque posiblemente hoy te vas a morir. Pero de qué sirve que no veas gran tribulación si te mueres hoy y te vas al infierno. Por no querer dejar el adulterio. Por no querer dejar la mentira. Por no querer dejar de robar. Por no querer dejar a tu amante. Por no querer dejar de pecar. Bendito sea Dios. Así que desde Shella, dice mi hermano Giovanni. Dios le bendiga, hermano, hasta por allá. Así que. Acerca de los primos que están casados. Y están arriba de los altares. Yo conozco algunos. No primos. Conozco. A una pareja que son hermanos carnales. Y están viviendo juntos. Viven cerca de por acá donde. Donde yo pastoreo. Viven cerca. Son hermanos carnales. Imagínese usted hasta dónde llega la asquerosidad del pecado. Hasta dónde llega la corrupción. La sinvergüenzada. Hoy en día. No solamente hay hermanos. Hay primos. Familiares viviendo juntos. Pero sin embargo. La Biblia desaprueba. Que se puedan unir estas personas. Es más. En Guatemala. La misma ley terrenal. No permite. Que primos se casen entre primos. Verdad. Que el pastor los consienta. Y que les diga que van para el cielo. Imagínate. Hasta dónde llegan los pastores. Subir a un par de primos. Que están viviendo juntos. Arriba el altar. Es la peor sinvergüenzada. Pero que Dios tenga misericordia de estos pastores. Y ojalá antes de que se mueran. Se arrepientan y le pidan perdón a Dios. No solo eso. No solamente eso. Vemos. Hoy pastores que tienen gente arriba de los altares. Que no están ni bautizados. Pero como son sus hijos de él. Es un hijo del diablo. Sinvergüenza alcahuete. Ahí tiene a sus hijos arriba del altar. Sin estar bautizados. En la calle andan en chorados. Y al rato lo sube. Con camisa manga larga. Y su corbatita. Todo un cristiano. Bola de hipócritas. Hijo del diablo. Pastor. ¿Se puede participar de la Santa Cena. Sin estar bautizado? No se puede. Jesús fue el gran ejemplo. Que él. No se bautizó. Porque tenía pecado. Sino para dejarnos ejemplo a nosotros. Porque él mismo dijo. Dejen para que así se cumpla toda la escritura. Entonces Jesús. Antes de participar de la Pascua. De la Santa Cena. Primero se bautizó. Entonces él es ejemplo de nosotros. Que todo va en orden. Y Jesús mismo antes de participar de la Santa Cena. Primero fue su bautizo. Después en el ministerio. Pues ya participó de la Pascua. Lastimosamente hoy hay pastores que no les importa cómo está la gente. Si está en adulterio, en fornicación. No están bautizados. Les dan Santa Cena. Y hay que le. Que miren cómo hacen. Hermana Marta Tini Guardia. Dios le bendiga hermana. Saluditos por allá. Su familia. Que Dios le bendiga. Y que Dios la guarde. Está por allá. ¿Qué opina de vallenatos? Es que hay muchos ritmos. Hay muchos ritmos. Que están metiendo dentro de las iglesias. No solamente el vallenato. Están metiendo rancheras. Perreos. Reggaetón. Pasito duranguense. Y música que no te edifica nada. Música que lo único que da es que la carne baile. Y la carne se regocije. Pero tu espíritu pues no se llena. Tu espíritu no se edifica. A mí me gusta escuchar alabanzas. Que es más. A mí me gusta más lo que es adoración. Porque la adoración es algo único. Algo incomparable. La adoración es algo maravilloso. Bendito sea Dios. Desde Huehuetenango. Mi hermana Yari Montejo. Dios le bendiga hermana. Hermana Yari. Dios le bendiga. Vamos a ver. Así que seguimos aquí. En las preguntas. Vamos a ver. Aquí me están diciendo. Mateo capítulo 11. Versículo 12. Desde el día de Juan. Desde los días de Juan. El bautista. Hasta ahora. El reino de los cielos. Sufre violencia. Y los violentos. Lo arrebatan. Pero hay otra versión. Donde no dice los violentos. Sino dice los valientes. ¿Quién es un violento? Un violento no es aquel que va. A golpear. A matar. Violento se refiere. A una persona valiente. A una persona que. Se esfuerza. A una persona que. Pelea. Y que lucha. Pero no contra sangre. Ni carne. Como dijo Pablo. Sino contra el diablo. Y los demonios. Que el señor lo reprenda. Contra ellas. Es nuestra lucha. Y somos violentos con ellos. No con las personas. Bendito sea Dios. Hermana Teresa Rivas. Si tiene mi apellido. Hermana Teresa. Dios le bendiga. Hermano. Lipe López. Dios le bendiga. Vamos a ver. Álvaro Martínez. Así es hermano. La adoración es perfecta. Claro. Claro. La adoración es. Perfecta. ¿Verdad? Vamos a ver. Siguen por ahí las preguntas. Y creo que ya por ahí. Los enemigos ya están conectados. Y aunque son enemigos. Del evangelio. Especialmente ahorita. Con este tema. Que le desbarate. Todas las mentiras. Y sinvergüenzada. De la famoso arrebatamiento. En secreto. Todos estos desgraciados. Se volvieron mis enemigos. Pero Pablo. También lo dijo. Me ha hecho sus enemigos. Por decirle la verdad. Un montón de gente. Se volvió mi enemiga. Pero estoy parado. Donde estoy. Creo en las promesas. De la Biblia. Y sé perfectamente. Que para interpretar la Biblia. Se necesita el Espíritu Santo de Dios. Hermana Marta. Tiene igual. Por ahí la veo conectada. Dios le bendiga. Pastor. Que consecuencias hay. Al tomar la Santa Cena. En pecado. Por ejemplo. Pablo dice. Que hay muchos enfermos. Y muchos debilitados. Y otro dice. Ya duermen. Es decir. Murieron espiritualmente. Tres. Tres. Consecuencias. Que puede traer. Graves. Al participar de la Santa Cena. Estando en pecado. Según la Biblia. Primera de Corintios. Capítulo 11. La primera consecuencia. Es enfermedad espiritual. Debilidad. Debilidad espiritual. Enfermedad espiritual. Y puede ser hasta muerte espiritual. Por participar indignamente. De la cena del Señor. Y alguien que muere espiritualmente. Solamente un milagro de Dios. Puede resucitar. Por eso. Dentro de la iglesia. Hay un montón de gente muerta. Aún. En Efesios. En la iglesia de Éfeso. Cuando. Dios le manda la carta. A las iglesias de Apocalipsis. Dios le dice a ese pastor. Yo tengo contra ti. Que tienes nombre. De que vives. Pero estás. Muerto. Si hay pastores. Hoy en día. Que están muertos. Quien es un pastor muerto. Es aquel que. No ve el pecado. Es aquel que no se da cuenta. Que el pecado. Está arriba del altar. Y él. No dice nada. Porque él está muerto. Esos son los pastores muertos. Hoy en día. Dice César Santiago. Se le pueden mandar estrellitas. No hermano. Yo no soy prostituto del evangelio. No soy prostituto del evangelio. Triste. Lamentablemente. Cuantos pastores. Y la mayoría. De evangelistas. Tienen monetizadas sus páginas. Piden estrellitas. Para que se les mande estrellita. Y entre más estrellitas. Pues más ganan. Bendito sea Dios. Pero no hermano. No, no, no. Si necesito el dinero. Pero. No necesito estar. Prostituyendo el evangelio. Monetizando la página. Para ganar plata. No necesito de eso. Dios se encarga de tocar corazones por ahí. A veces voy caminando. Y la gente dice. Hermano. Tenga. Tómese un refresco. Y Dios. En una otra manera. Pues Dios provee. Pero no podemos. Monetizar la página. Que Dios me guarde en eso. Tanto he reprendido. A los que cobran por cantar. Por predicar. Y que ahora. Yo monetice la página. Te das cuenta que. Los pastores. Los más famosos. De hoy en día. Pues todos tienen sus páginas. Monetizadas. Pues como no les va a doler esta palabra. Si se han corrompido estos infelices. Han corrompido el evangelio. Por eso la palabra la sienten muy dura. Hermano Efraín. Dios le bendiga. Saludos desde El Salvador. A usted y a su familia. Dice mi hermano Ricardito Jiménez. Gracias hermano. Gracias. ¿Puede una mujer participar en su devocional. Estando en su periodo. No puede. Existe la ley de la sangre. Según la Biblia. Hay una ley de la sangre. Necesitamos estudiar todo lo que es la sangre. Cuando se puede usar la sangre. Cuando no se puede usar la sangre. Y no puede una mujer participar. Estando en su periodo. Porque está. En la Biblia le llaman tiempo de purificación. Y no porque la mujer sea inmunda. Sino porque necesita sacar esa sangre. Pues para que se limpie. ¿Verdad? Pero no puede participar. Vamos a ver. Es que el problema que me mandan. Así que responda preguntas. Pero yo no sé qué preguntas. Quieren que responda. Pues no sé si aquí las miro. No las miro. Pero pues no sé qué preguntas serán. ¿Verdad? Yo creo que estamos llegando ya a conclusión. De lo que es este bonito estudio. Este bonito programa. ¿Verdad? Que para muchos es de bendición. Mi hermano Beto Villanueva. Dios le bendiga. Desde New Jersey. Mi hermano Edgar Sales. Gracias hermano. Dios le bendiga. La cruz está entre mí. Bueno. Creo que. El mundo atrás mío. La cruz está entre mí. Flujo. No. Aparte el flujo de semen. Aparte es el flujo de semen. Donde también al hombre pues. Se le daba esa característica. De lo que es el flujo de semen. Que no podía tampoco participar. Un par de las cosas sagradas. Saludos desde Dallas, Texas. ¿Se pueden bautizar niños? Depende. De qué edad tenga el niño. Si ya es un niño que tenga raciocinio, conocimiento del bien y del mal. Si puede. Pero si es un niño que no tiene raciocinio, que no tiene conocimiento. El problema que los católicos han tomado el versículo del libro de los hechos. Pues cuando el carcelero de Filipo se iba a matar y porque Pablo se había escapado. Y el carcelero Filipo luego cuando llega Pablo dice Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pablo dijo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él dice pues ya vio toda la casa pues fueron salvas. Y luego dice que se bautizó él y toda su casa. Pero es que ahí no está diciendo de que se bautizó toda su casa y que habían niños. Definitivamente no. En ningún momento dice que habían niños. Es como que yo diga me bauticé yo y toda mi casa. Pues al menos mi niña tiene 5 años, la más pequeñita. Pero hay familias donde el más pequeño tiene 10, 11 años. Entonces ahí no hay ninguna garantía de que habían niños pequeñitos. Bendito sea Dios. Así que se puede comer en ayunos. Preguntas estas. Qué preguntas, ¿verdad? No, es que estaba viendo un pastor endemoniado que dice que existe el tipo de ayuno con legumbres. Y que Daniel ayunó con legumbres. ¿Quién te dijo que Daniel ayunó con legumbres? Qué ignorancia más loca. Si la misma palabra ayuno. Ahorita busca un diccionario de tu niño y escribe ayuno o ayunar. ¿Qué significa? Y te darás cuenta que ayunar es abstenimiento total de comida y de bebida. Eso es ayunar. Eso es ayunar. Bendito sea Dios. Dice Ronaldo Marcelo. Yo creo en el arrebatamiento antes de la tribulación. Estás igual que la iglesia de Tesalónica. Ellos creían que ya hoy en la noche se iban. Y Pablo le dijo no, 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 no se engañen. Y que nadie nos engañe porque Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hijo de perdición. Así que tú eres uno de los primeros herejes que te ha supuesto esta verdad. Pero ya la verdad ya te abrió los ojos. Que sigas en tu terquedad. Pues ese es tu problema. Pero la verdad ya se te ha dado. Así que no voy a discutir contigo. Porque al final la Biblia dice que el necio, aunque lo majen, el necio sigue siendo necio. Están haciendo la pregunta si jugar fútbol es pecado. Muchos pastores evangelistas están dando la... Están argumentando de que no es malo jugar fútbol. Porque el apóstol Pablo supuestamente dice que en el estadio todos corren. Y que supuestamente Pablo también corría. Pero Pablo nunca se refirió a que él hacía ejercicio o él corría. Pablo lo que usó fue esta manera de transmitir el mensaje como lo hacía Cristo. Cristo por ejemplo llegó donde cultivaban trigo y arroz. Trigo y perdón el trigo. Jesús pues llega y les pone la parábola del trigo y la cesánea. Porque sabía que esa gente tenía conocimiento de lo que era agricultura. De repente llega donde habían pescadores. Y Jesús les pone la parábola que el reino de los cielos es semejante a un pescador que avienta su red. O sea porque la gente tenía conocimiento de aquello. Entonces cuando Pablo llega a este lugar la gente tenía lo que era conocimiento de la que era el fútbol, el ejercicio y todo. Entonces ahí Pablo les pone el ejemplo y les dice que todos en el estadio corren. Pero uno es el que se lleva el premio. Así que Pablo dice corran ustedes. Pero no está diciendo corran en el estadio. Sino corran ustedes a fin de que también ustedes se lleven el premio. Hoy en día tenemos pastores que les gusta el fútbol. Porque dicen no pues es que la Biblia dice que el hacer ejercicio no es pecado y bla 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 y glu glu glu. Cada quien toma sus textos para esconder y argumentar su pecado. Textos que lo sacan fuera de su contexto. Bendito sea Dios. Por ejemplo el católico toma textos para decir que las imágenes no son pecados. Y que él puede ponerle flores y candelas a las imágenes. Y cada quien pues toma sus textos a su conveniencia. Bendito sea Dios. Pero yo no solamente necesito leer aquí que me dice la Biblia. Sino para profundizar más a la Biblia. Y abrirle más el entendimiento a las personas. Necesito ir más allá. Porque es cierto que la Biblia directamente no habla de fútbol. Pero me da características y me da detalles perfectamente. Por ejemplo. Dijo un pastor. No pero si tú vas al culto y también juegas pelotas no es pecado. Pecado es si tú le dedicas todo tu tiempo al fútbol. Ahí está el pecado. No señores. Yo necesito ir al origen de lo que es el fútbol. ¿Dónde por primera vez se origina el fútbol? Fue en Grecia. En una montaña que se llamaba Olimpo. En esa montaña de Olimpo se origina por primera vez lo que es el fútbol. Y fueron dedicados a 13 dioses paganos. O 13 demonios que viven en esa montaña de Olimpo. Entre ellos está Zeus. El famoso dios del fútbol. Donde incluso a Pablo y al otro muchacho le llamaban que él era Zeus. El otro que era Venus. Porque aquellos tenían conocimiento de quién era Zeus. Que era el dios del fútbol. Entonces de ahí se originan las famosas olimpiadas que le llaman. Porque viene de Olimpo. De ahí se origina la palabra olimpiada. Porque viene de Olimpo. De esa montaña de Grecia. Ahora. Si yo sé que el fútbol fue dedicado a dioses paganos. La pregunta es. ¿Qué tengo que estar haciendo yo? Compartiendo con algo que es consagrado. Supuestamente para los dioses de ellos. Dos. ¿Qué se vive en el fútbol? En el fútbol se viven todos los que son los frutos de la carne. Gritería. Pleitos. Celos. Iras. Contienda. La venganza. Te pegan una patada al rato. Tú te vas a vengar. ¿Y cuántos frutos de la carne se viven dentro de lo que es el fútbol? Pablo dice. Aprovechen bien el tiempo. Porque los días son malos. Así es. He decidido seguir a Cristo. que es el fútbol te va a dar con la vida. Gracias. Así es. Te pegan una patada al rato. Receta. Las personas aT stopping. Gracias.